¡Vamos a bailar! ¡Dicen! Para mis cacanos de Sabador ¡Para la Muñe! ¡Para la Muñe! El pavita es el talón, la pequeña Fer El chinito, mi canal, le vamos Somos Luz El infiojo y golcoachis Lalo Mar Y Juanito ¡El más sabroso! Y dice Somos líderes por una razón Apoyar al Miguel de Corazón Sin ninguna condición Para el ángel y el crack Ese pedrín, el sanzoer Barranderos Boys La malditud ese de la Miguel Hidalgo Todos los vagos y vaguitos San Antonio Abad Siempre con el mejor de la ciudad ¡El más sabroso! ¡Sí señor! ¡Echale! ¡Esto se llama el chopercito! ¡Dama Lidu Dese! Para el cron y Maggi Y en el menaduras de Miguel Sabroso Zuleli Ese ángel Barranderos Boys El sanzoer Hoy El increíble sonido Samurái Para muchos Gachetón del Surto El Quijatas y el Roquero Y toda la banda de los perros de guerra En la Ribera Naya Y mi canal del Borrego Todos los angelitos Chicos Crazy Forest Somos Brenda Allí en Chonacatepec Allí en Chonacatepec Dj Cristian Y César Allí en Cana De Angélica Y Adriana Van a las cintas sonidos ¡Oye! Hoy en la goza En el llame de Luis Galleganos del Sabor ¡Sí señor! El increíble sonido Samurái Ven mi Cholita Si estás solita Va Don Rojas y el Gruñes Los José Samba Y toda la banda de la Liber Don Rojas Y la señora Belén Si estás solita Vale el Victorín Todos los sabrosos nenes Vente amorcito El Tamales Sabroso nenes La Pequeñicela Gato Virus Buen apoyito La Pequeñicela Drekker Sabros Gaby Tu Pequeño Suriel Y Llobet América Guantes del Sabor ¡Oye! El increíble sonido Samurái Van a las rocas Y el Gruñes Esa noche Para Iván Y la maldita besita Niños locos Damos valor Somos Bacta Van el Parra Somos Karen El Camacho Somos Abril Sinaí Somos Ligrata Manos Cine Huevo Loquiza Se Seca Todos los oreros del barrio Niños Pobres de la Luz Enfermos en el Decuado Poniente La gente de Mirapalle Y Cajal Los Coquetos Cuatro M.R De El Salvador Todos los fieles seguidores De Álamos Niños Locos El increíble sonido Samurái ¿Cómo dices? Pedri Cholita Si esta Todas las amedoras de Miguel Mago Yeri Chío San Teresa Guatempa Vete amorcito S3K S3K Hoy Para el Sleiter Y todos los malaventurados Esta noche Vamos a bailar Todos los supersónicos Lomas de San Miguel Para el Esquer Y todos los supersónicos En Lomas de San Miguel El increíble sonido Samurái El más sabroso Ese cariño y el sabor son Reyes de Crevijero Y dice Baila con sabor El más sabroso Ahí va América mi continente México mi país Con la amistad Lo traje a mi combinación Renegados 312 La primera generación Ese rollo Ese tío Conejo Y ellos plus La famosa papi De Cacalotepec El más sabroso No te dejo una manta Una naranja Ni tampoco una piña Solo te dejo a mi banda unida Esa maldita Udese Barranderos Boys El crack Ángela Miguel Hidalgo Presente hoy El más sabroso Sí señor Y dice Para el pitufo El caramelo Guillermo Yasmín Todos los caifanes En la Rusia Para toda la condormanía Sabrosa Niños plus pitufos El de Pensala Fabi Cacalotepec Roger Renegados 312 Conejos Amor Jessy El carnero Y la condormanía Esa noche El más sabroso Pon el tema De Ivete Ubá Esa noche El pájaro Y la fama De Rosete Para el bicho De la fama De Rosete Aditos del sexo Están reocertas Cris Néstor Chava El pequeño Salvador Ardillas Amor Fernanda El Pinky Allá en cana Viene el samurizazo El increíble El increíble Sonido Samurái Es otro rollo Dios mío Cuídame a mi vecino El Dráker Su linda esposa La señora Javi Sus dos pequeños Allá en Arboledas De Loma Bella Vale Dráker Y toda la banda De Arboledas Vamos a bailar El pollo Esta noche El más sabroso Como dice Vamos a bailar Con sabor Me cuentan Que no me quiere Para mi chamo El Boker Esta noche Samur Karina De Dona Trinidad Churros del Alto Pindubos Budas de la Libertad La maldita obesidad Y bienes 13 RDC de Chonaca Greños de Clavijero Para extraños y rebeldes Para la banda de San Miguel La banda de las naciones Para mi chamo Dona Trinidad El Boker De Samur Karina Siempre con el Miguel El más sabroso Te necesito Vente amorcito Compártense El sabor Karina de Crefijero Y Jajalos de El Salvador Y ellos Don José Lamos Noticias El Camacho Su amor Abrir El más sabroso Oye Bueno pues hasta ahí Nada más El más sabroso El más sabroso El más sabroso Gracias por ver el video.